La patita va corriendo y buscando en su bolsita Sentamitos para darles de comer a sus patitos Porque ya sabe que al retornar Toditos ellos preguntarán ¿Qué me trajiste, mamá? Soy Cristian Es mi patita bruna Es mi patita bruna Nosotros amamos mucho a Bruna Mandamos a hacer sus zapatitos especiales Precisamente para que no se lastimara Porque sus membranas son muy delgadas Y se llegan a lo mejor a abrir Y se llegaban a agrietar Entonces por eso decidimos mejor Ponerle una protección para sus patitas Y los cuidados que lleva es Comida, es crecimiento de pollo Es especial Mucha agua porque obviamente se tiene que hidratar Y pues duermen un colchoncito de perritos Y la transportadora es importante Para que no nos regañen en el metro Le encantan los chilaquiles Luego nos llevamos un topercito Y le damos una o dos sortiditas con chilaquiles Esa es la muerte para la bruna No les regalen celulares ni nada de eso Eso no les va a funcionar Regálenle amor Regálenle un animal Sean responsables Háganlo parte de su familia Que las cuiden mucho Y que las Que las amen Y las respeten Y que no las maltraten Y cuando me lo regaló mi hermano La amaba Que yo la cuido mucho Que la abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!